Gracias Paula, y son 10 las provincias afectadas por la plaga de langostas y esto obligó al gobierno nacional a declarar la emergencia fitosanitaria hasta agosto de 2019. Córdoba está involucrada, entre estas 10 es la provincia más austral afectada en este momento, llegó al cinturón verde de Río Cuarto. Estamos con el profesor Fabricio Saluso, él es ingeniero agrónomo y nos va a contar cuáles son las medidas que se están tomando junto con productores y demás personas afectadas por esta problemática. Fabricio, bienvenido, gracias por estar acá. ¿Qué tal? Buenos días. Es toda una novedad para Córdoba esto, ¿no? Es toda una novedad, sí, realmente, si bien es una plaga que existió hace muchos años, hace 50 años atrás era un problema para la provincia, hasta la actualidad no había aparecido más y a principios de octubre tuvimos el ingreso de una manga de langosta bastante importante a la provincia que se asentó aquí en Río Cuarto sobre el cinturón a hortícola de aquí de Río Cuarto, ¿verdad? En particular sobre tres establecimientos a hortícolas, el cinturón verde de Río Cuarto comprende unos 35 productores y esta manga se asentó sobre tres de ellos, sobre los cuales hubo daños muy significativos en toda su producción. Y, bueno, fue a partir de ahí que empezamos un trabajo en conjunto con gente de Senasa, del Ministerio de la Provincia, con el INTA, la universidad y técnicos locales, para tratar de ver, bueno, de qué manera poder abordar esta problemática y llevar respuestas al productor a hortícola. Para saber qué hacer a futuro para combatirlo, imagino que es necesario también mirar para atrás qué es lo que se hizo mal o qué es lo que falló, por qué después de 50 años vuelve a aparecer una plaga de langostas. Sí, bueno, en ese sentido se manejan varias hipótesis. Primero, el Senasa mantiene un plan de monitoreo constante en todas las áreas de cría de la langosta sudamericana en Argentina. Hay áreas endémicas que están en el norte, en el noroeste de la provincia de Córdoba, Catamarca, La Rioja, norte de San Luis, donde se mantenía un programa de monitoreo y de control de esa zona, pero una de las hipótesis da cuenta de que quizás esa zona se ha ampliado a otros sectores, donde se pudo haber originado nuevas mangas que están ingresando, se están moviendo dentro del territorio nacional. Y además, otra de las hipótesis sobre las cuales se tiene certeza es que han ingresado mangas desde países limítrofes como Bolivia y Paraguay. De hecho, técnicos de Bolivia han solicitado la ayuda de técnicos argentinos para poder solucionar los problemas que tienen en su país. No están entendiendo de límites las langostas, evidentemente. No existen límites. Por lo tanto, atacarlas tiene que ser también un trabajo integral de todos los países que están siendo afectados. Tal cual, sí. A partir de eso se han generado protocolos de acción en forma conjunta entre todos los países y bueno, acá en Argentina en particular, como cada provincia tiene su reglamentación o sus leyes que las rigen, se hace más difícil a veces su manejo y su control. En particular, aquí en Córdoba tenemos la ley 9164 que rige todas las aplicaciones de productos fitosanitarios, entre otras cosas, ¿verdad? Y bueno, es muy estricta. No se pueden aplicar ningún tipo de productos que no estén habilitados para el uso en langosta. Y no hay productos fitosanitarios, por lo tanto tenemos que buscarle la vuelta y estuvimos elaborando o trazando algunos protocolos de acción con medidas más bien culturales para trabajar en el cinturón verde. Medidas de aislamiento, de captura, en control, sin estar usando ningún principio activo porque no se puede hacerlo. ¿Los productores afectados estaban al tanto de cuáles son estas medidas que había que aplicar o están todos aprendiendo sobre la marcha? No, se está todo aprendiendo mucho sobre la marcha porque, como te repito, es una plaga que hace 50 años que no se veía. Entonces es algo muy nuevo. Y además, cuando la plaga se asentó sobre las quintas, el nivel de la cantidad de individuos que había era enorme, lo cual hacía imposible un manejo, un control en el momento. Lo único que hicimos fue hacer una evaluación de los daños junto con gente del Ministerio y de Senasa para buscarle quizás la posibilidad de gestionar algún subsidio, algún crédito, alguna ayuda para esos productores en particular y de ahí empezar a trazar estos protocolos de acción para que el productor tenga más información a la hora de, en el caso que vuelva alguna otra manga de langosta aquí a Córdoba. ¿El riesgo es alto de que vuelvan a aparecer? Y estamos en una época donde hay mayor temperatura, estamos entrando verano, hay más mangas en el norte del país y por supuesto que existe un cierto riesgo de que puedan ingresar nuevas mangas a Córdoba. Es importante darle difusión, nosotros lo vemos en pantalla, al número de teléfono al que debemos comunicarnos en caso de detectar mangas de langostas. Claro, exactamente. En caso de detectar mangas de langostas o incluso de detectar algunos nacimientos, porque esta manga de langostas que llegó a Río Cuarto ha desobado, ha depositado huevos en algunos sectores y hay algunos nacimientos de individuos, entonces ante esa detección es muy importante informar a la gente de Senasa para tratar de actuar, de accionar. Cuanto antes se trabaje sobre eso, mejor, sin duda. Mejor, sí, por supuesto, mejor. Si el individuo se puede, en esto se puede hacer un control sobre los huevos en el suelo, sobre las ninfas, es decir, que son los primeros estadios saltones de la langosta y después ya se pasa al estadio volador que es más difícil porque son individuos más grandes que pueden moverse incluso 100, 200 kilómetros en un día. Entonces lo importante es poder trabajar y accionar sobre, primero sobre los huevos, con el proceso de laboreo de suelo, por ejemplo, que tiene muy buena acción, y sobre las ninfas que no se mueven a grandes distancias, digamos. Bueno, ojalá que este trabajo que están llevando adelante, educación, ¿no? Básicamente los docentes de la universidad, hágame ya en los productores y en todos como sociedad porque, bueno, nos están atacando estas problemáticas que están volviendo, ¿no? Que aparentemente eran cosas pasadas y, bueno, ya están volviendo, así que no está de más. Gracias, Fabricio, por tu presencia. No, por favor, gracias a ustedes. Nosotros.